Gran evento rapero en Acajete Puebla Te esperamos este martes 8 de agosto 2017 En calle principal, avenida Ayuntamiento En el auditorio municipal de Acajete Puebla Iniciamos a partir de las 4 de la tarde Con dos horas de micro abierto Contaremos con la presencia de Remit González Vaya si te preguntas por qué la mirada que cargo Yo tendré mi razón Mi mala calle a dar el rol con los homies del barrio Cuando salgo del cantón La pincha muerte creo que ella me lleva de encargo Pero no bajo el avión Cuando te mandan mi arma si me miran Psycho, te manda mi corazón Rado, tatuado, pelón Tirándole señas al placón No bajamos la mirada Ni cuando andamos en el avión Calma Noto la marihuana Bill Raster Solo es fumando marihuana En la esquina mexicana Americana sin cruzar la aduana Siempre me la paso bien rana Mis homies bien iguanas Así es la vida en calles de Tijuana Solo es fumando marihuana En la esquina mexicana Americana sin cruzar la aduana Siempre me la paso bien rana Mis homies bien iguanas Así es la vida en calles de Tijuana Y le matar y le mata al aire al pinche blon Quien la vecina no mire Quien luego le habla el placón La nariz tu humor respire No ocupa dar selva y sol Bien feliz se la alucine Marca que haches el avión Que mafiosco Ya te la sabes carnal De este lado no ofreciamos Le tomamos al panal Puro pinche criminal La escuela está en el penal La ribera san fe loco Puede ser tu funeral Puede ser tu funeral Puede ser tu funeral perro Soy de la nueva escuela Neta me gané las letras Chinga a su madre eleva Perros de arreberas Dígale mi cosa como se gana firmeza Entre guerras y las balaceras Quedan sin cabeza porque esto si Esa de veras Atacan tus propias palabras Que te esperas de mi banda Porque Atascados Bombo y clap Al que el eco haga bailar Merilla y para volar No puede faltar el graf En tu barrio está mi rap Esto es Atascados Compa Compa Bombo y clap Al que el eco haga bailar Merilla y para volar No puede faltar el graf En tu barrio está mi rap Vestos Atascados Compa Compa Y todo el clan Este flow es pa' mi clan Con veneno de alacrán Si se junta la ponzoña Es pa' echar flan Pa' planear un track Pa' tumbarlo en tu consola Te inspiré si una taja O algo al ritmo de esta rola Y volar Venta de boletos En Barbe Show En Avenida Ayuntamiento Frente al Banco de Acajete Y Venta de boletos En calle 6 Norte Barrio de San Juan En el local Recuerdos San Juan Cover 100 pesos VIP 150 Invita Los Bagis Los Bagis Los Bagis Los Bagis